Bienvenidos a una nueva edición de Living Food, Atracona Manu Armada. Hoy estamos muy contentos porque tenemos a un gran cocinero en el programa que es Alberto Alorza. Está aquí un poco nervioso. Que, joder, me anda, me anda, pero con todo el oficio que tiene esto, Alberto, nervioso no se puede estar, joder. Ya, pero no tengo las horas que tú tienes de cámara y de vuelo y eso hace mucho. ¿Hace mucho? Sí, yo creo que sí. Luego os contaremos porque Alberto, la verdad que, joder, bueno, luego os lo conto, luego lo conto. Estoy contento, está aquí con nosotros, está en el Alto de Aranzazu, en Oñate, en un caserío precioso. Habla de la Virgen, ¿no? Joder, un lugar paradisíaco, un auténtico titán que lleva guisando muchos años. En un segundo arrancó una nueva edición y fijaros qué guapo es. Acércate, acércate a la cámara, joder, Alberto, el orza súper crack. El restante se le echaba el de Oñate. Una sonrisa ahí para toda la vecina de Oñate. Viva Rusia. Viva Rusia. Bienvenidos a RobiFood, a Tracona Mano Armada. Estamos contentos porque es verdad que Martín lleva mucho tiempo diciendo, tiene que venir Alberto, el orza del programa. Martín es un gran amigo tuyo, gran amigo. Somos muy amigos, sí. Y lleva mucho tiempo diciendo, tiene que venir al programa, Alberto es un crack, Alberto es un grande, Selay Sabal, gran restaurante. Siempre que va alguien de Martín, de Sategui, a Selay Sabal, siempre nos tratáis como, joder, como... Bueno, como se debe cada uno. Como aristócratas. No solamente a nosotros, sino a mucha gente y desde hace muchos años, ¿no? Sí, desde 1898, que mi abuelo hizo la casa, el restaurante, ha sido siempre. Al principio, además, durante muchos años fue hospedaje también. Ah, ¿sí, eh? Teníais camas y todo ahí. Sí, teníamos camas. Viva gente de San Sebastián, de la costa, iban a pasar unos días a Alganzazu. Y luego ya, cuando yo fui a casa, a trabajar ya después de haber hecho hostelería, haber hecho, pues eso, unos cuantos estas por ahí, ya hicimos obras, reformas. Y entonces es ya cuando se decidió quitar las habitaciones, había que hacer también, digo, a lo mejor una obra muy grande. Y nos dedicamos solo a la cocina. Joder, ¿hice alguna estancia por ahí, joder? ¿Te interesaste por la charcutería, por la carnicería? ¿Trabajaste en Taracain, joder? ¿En el gran Taracain de aquellos años, en el restaurante, en el chateau de Brindó? Es modesto, porque está cerca de la Virgen de Alganzazu, porque es doñate, pero un gran tibre y un gran cocinero. Cocinero de la vieja escuela, además, ¿o qué? Sí, 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 porque en la cocina, en hostelería, éramos la segunda promoción. Y luego, pues bueno, yo creo que la cocina se aprende trabajando. Sí, sí. Sin duda, ¿no? Como tú bien has dicho, Benjamín, de Madrid. ¡Qué grande, Benjamín! Y el saludo que nos está viendo Benjamín, ¿eh? Pues a lo mejor sí. Benjamín, un saludo. A lo mejor sí. Una bellísima persona. Fernando Bárcena Narzac. Fernando Bárcena. Félix Alto Laguirre. Félix. Martín, Hilario, tú. Mucha gente, mucha gente. No, pero yo te he señalado. La verdad que... Bueno, yo te conocí aquí de jefe de cocina cuando estabas ahí a tope también. Joder, la verdad que bueno. Luego os contaremos alguna anécdota, porque es verdad que cuando se va al Cela y Sabal hay un plan completo que es comer en tu casa como un acéntico cocodrilo y luego que te bendigan el coche naranja, ¿no? Sí, sí. Importante, ¿no? Eso es importantísimo. Eso lo contaremos en un segundo. Estamos con Alberto Lorza, del restaurante Cela y Sabal, que va a hacer dos recetas. Cuéntanos. Sí, una va a ser una... Bueno, van a ser dos recetas sencillas. Una va a ser unas vidas a la plancha que van a ir con un poquito de brandada de bacalao y una por russalda. Qué bueno. Sí. Y luego la otra va a ser pues típico de allí y además de caserío, caserío, no de... De caserío de mentiras. Sí, de caserío de mentiras, un queso que vamos a hacer y bueno, pues va a ser con una mousse, con una crema de manzana reineta. O sea, un postre y un plato de vieiras con una por russalda tan tradicional y tan nuestra. Sí, sí, son platos pues muy, muy tradicionales, pero sencillos para hacer. Yo creo que cualquier ama de casa puede hacerlo en su casa y bueno, pues son platos que se pueden comer cualquier día. No tienen ni una temporada, aunque la vieira a lo mejor sigue es de temporada de invierno. Sí, ahora empieza. Sí, ahora empieza y de aquí hasta marzo así tendremos vieira, pero hoy en día como tenemos casi de todo durante todo el año, pues podemos echar mano de otros géneros. Bueno, Alberto Loza, estoy muy contento. Él dice que está nervioso, pero el que está nervioso soy yo. La responsabilidad de tener a un gran cocinero con nosotros que lleva en una casa, bueno, pues que se inaugura nada más y nada menos que en 1898, como para descojonarse de la crisis. Viva Rusia, viva Oñati, viva Selaizábal, ¿no? Y viva tú. Y viva tú. Y viva a todos vosotros. Bueno, pues arrancamos con Alberto Loza del Selaizábal. Bueno, Alberto, 1898. Exactamente. Qué grande. El otro día no sé a quién escuché que hablaba de la crisis y me decía, crisis. Alguien también que tenía una casa centenaria, me decía, crisis, pero si aquí hemos pasado la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Civil, el Copón, y se le hais algo algo parecido, ¿no? Pues sí, sí, yo creo que han pasado por todas esas cosas. Y bueno, allí están. Somos la tercera generación. Empezó mi abuelo, siguieron mi padre con mis tías y ahora lo llevamos entre mi hermana y yo. Yo estoy casado, mi mujer también, Susana, es cocinera. ¿Y está con ti con la cocina, Susana? Está en la cocina, sí. Pero qué grande, ¿no? Sí, nos conocimos en la escuela de cocina. Casi nada, en la escuela de cocina de Banosti, claro. Sí, sí. Qué grande. Y bueno, mi cuñado no, mi cuñado no se dedica a esto. Y bueno, pues entre la familia y luego pues la gente que colabora con nosotros, una cocinera que también tenemos fenomenal, Maider, su marido, Raúl, y bueno, pues entre todos hacemos lo que se pueda, como se dice. Bueno, la verdad que... No a veces lo que se quiere, pero lo que se puede. Bueno, pero bueno, al final sois una casa que... Yo creo que hay una cosa fundamental que es que tenéis los pies anclados en la tradición y en la cocina, en nuestra cocina, pero luego con la mente puesta también en lo moderno. Sí, 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 sí. Sin ninguna duda. Sí, no, la verdad es que intentamos no quedarnos atrás y bueno, pues las posibilidades que te da el trabajar y el cocinar pues en una lanza azul es un pueblo, bueno, pues no es como trabajar a lo mejor en una ciudad, ¿no? Que tienes pues a lo mejor más posibilidad de hacer otras cosas, pero bueno, no nos podemos quejar, intentamos estar un poco vivos, como yo digo, acudir a cursilitos y hacer cosas, de vez en cuando venir a veros, a los grandes, a los grandes de la cocina y bueno, pues para que no te estanques, siempre hay que estar aprendiendo un poco. Bueno, y uno de los, bueno, yo creo que uno de los platos más ricos que hemos disfrutado en estos últimos meses, pues es esta porrosalda con esta brandada, cuéntanos de qué va esto. Pues primero vamos a rehogar un poco la cebolla y el puerro. Para hacer una porrosalda. Sí, para hacer una porrosalda. Luego le añadiremos unas patatas y mojaremos y luego pasaremos a hacer la brandada. La brandada que nos hace falta leche nata, beba ahí, ¿no? Leche nata y el bacalao, por supuesto, con algún dientecito de ajo, sí, el bacalao ya está desalado. Y bueno, luego lo, pues lo emulsionaremos un poquito con un poco de aceite de oliva y el jugo que suelte ello, porque total prácticamente va a ser un herborcito y fuera, se hace enseguida. Joder, qué sabroso. Y luego la calabaretera de la receta, al menos principal, es que es la vieira. Luego explicaremos un poco, sí, van a ser, pues ya tenemos aquí unas viditas para hacer la plancha limpias, explicaremos un poco las dos formas de vieira. Unas son del Atlántico, otras son de Mediterráneo. Nosotros estamos a lo mejor más acostumbrados a esta. A la buzona grande. Conocemos más la grande. Pero esta vieira es muy sabrosa también, es muy sabrosa, viene muy limpita, viene fresca y yo creo que puede ser un complemento, una que la otra, tranquilamente. Y además es un producto que empieza ahora mismo en Inglés, ¿no? Sí, empieza ahora. Es un poco la temporada, de octubre hasta marzo, así. Y bueno, dicen que la mejor época es los meses de diciembre, enero, invierno, invierno, ¿no? La vieira además, pues bueno, consta de dos partes, lo que es el cuerpo y lo que es, pues, el coral. Sí, que dicen que si es macho tiene el coral rojo, que si es hembra tiene blanco, bueno, esas cosas ya es entrar en detalles. Y que además está muy sabrosa tanto uno como otro. Bueno, porque hay la costumbre de dejarse durante la nuez, pero los gallegos se comen el coral y todo. Todo, todo, todo. Porque está sabrosísimo. Se comen todo. Nosotros tenemos la costumbre de quitarle. Porque, bueno, a lo mejor nos puede parecer un poco arenoso para la boca, ¿no? Pero lo demás yo creo que se puede comer tranquilamente todo. Y además es un producto que tiene mucho alimento, tiene muchas vitaminas y, bueno, yo creo que es fácil de comer. Joder, fácil, facilísimo. Sí, sí, además tiene muchas posibilidades. Puede ser a la plancha, como vamos a hacer hoy nosotros. Puede ser con una cremita trituradito. Puede ser, pues, una especie de tigre se puede hacer, ¿no? Con un poco de bechamel. Con un poquito... Con un poquito de pan rallado. Exactamente. Un grato. Un grato. Clásica de toda la vida, ¿no? Sí, 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 la de toda la vida. Clásica, clásica. Vamos a rehogar un poquito la verdura. Es que qué bueno que uno es algo. Y luego lo mojamos, sí. Sí, porque además entra bien, es muy cómodo para comer, es, no sé, tiene todo su... Es muy nuestra, además, esta sopa. Sí. Una sopa de patata, puerro... Sí, 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 sí. Y luego, pues, le puedes añadir, pues, no sé, más cosas, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor, pues, le añade un poco de zanahoria. Le puedes añadir... Yo creo que esta... Sí, 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 cualquier cosa admite. Sí, sí. Yo creo que esta es un poco la básica. Es la base, la clásica, la que hemos conocido siempre. Y, bueno, pues... Pues da mucho, ¿eh? Adelante con ella. En este caso, además, irá triturada, irá lisa. Sí, sí, le vamos a pasar el turmix y será una cremita suave, suave. Bueno, aquí, entonces, ¿qué hacemos? La abrandada, ¿no? Ahí vamos a marcar un poco la abrandada, sí. ¿Estás cómodo o no? No me digas cómo se está bien en la cocina de Robby Food. Se está fenomenal, se está fenomenal. Lo que pasa es que hay que cogerle un poco el tranquillo. Hay que cogerle un poco el tranquillo. Pero, bueno, cocinando con los amigos que están todos en casa, la verdad que se está a gusto. Eso es verdad. ¿Eh? Eso es verdad. Al final, al final nos lo pasamos bien. Hay que disfrutar. Sí, sí, y bueno. Leña, leña. Venga, leña ahí. Te he puesto un poco de calor para arrancar un poco. Sí, sí, mejor, mejor. Ahí. Y ahora le añadimos la leche, la nata. O sea, que también es la abrandada clásica de toda la vida. La de toda la vida. Vale, perfecto. Un poquito de nata. Sí. Le echaremos algún dientecito de ajo que tenemos aquí. El bacalao me imagino que también de ese lado más o menos 48 horas o así. Sí, 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 48 horas con, pues, con unas 5 o 6 cambios de agua. Sí. Sí. Ahora, además, que no hace tanto calor, puede ser más cómodo porque en verano es mejor meter a la cámara para mantener un poco la temperatura. Eso es importante lo que dice Alberto, ¿eh? Muchas veces se suele fermentar el bacalao fuera de la cámara. Sí, sí, sí. En verano se pierde mucho bacalao. Sí. Y ahora que estamos en los meses de invierno, si quieren, la gente puede remojar el bacalao fuera. O si no, comprarlo, ya remojado o lo que fuera, ¿no? Sí. Vamos a echarle alguna patatita. ¿Vamos con ella o qué? Pues, sí. Pues, mira, yo estos días, la verdad, que tengo antojo de por usarla. Sí, ¿eh? Es verdad que en el cambio ese del otoño, que ya empieza a entrar el invierno, de repente el cuerpo te pide, joder, pues, estas sopas de toda la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Te entra bien, calentito. Joder, que sí entra. Y es lo que decíamos antes, es suave. Suavísima. Sí, 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 sí. ¿Eh? Y además que al final aquí se le pueden añadir estas vieras que estás haciendo tú o infinidad de historias, ¿no? Sí, un montón de cosas, un montón de cosas, sí. Porque de todas formas, a veces complicamos un poco la cosa, ¿no? Pero una por usada, sin más, como tú has dicho, que se le puede echar calabaza, se le puede añadir, pues, zanahoria, se le puede añadir cualquier cosa, pues, yo creo que más no necesita nada. No, no, es una base muy reconocible y que al final a todo el mundo le gusta. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Esas son las bases de tu cocina y alrededor de eso lo que intentas es construir, pues, bueno, pues la modernidad de esa la Isabel, ¿no? Sí, 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 sí. Así de claro. Más claro agua. Sí. Vamos a añadirle un poco de agua. Aquí tenemos nuestra hermandad que también va piano, piano hirviendo. Tiene que hervir, ¿no? Sí. Tiene que hervir. Y en cuanto hierva un poco, ya sacaremos para afuera porque luego le daremos otro golpecito a la hora de emulsionar. Perfecto. Tapar. Tapar. Y dejar esto en un momento. Vale, más o menos de cocinco le damos a esto. A esto, yo creo que unos 20 minutos ya necesita. A fuego suave. Sí, un cuarto de hora, 20 minutos necesita porque más que nada vamos a esperar que se haga la patata. Vale. La patata porque la verdura se cuece facilito y ya va rehogadito y pues la patata nos va a marcar un poco el tiempo de cocción. Una vez que esté cocinada, rectificar de sal y me imagino que la trituras, ¿no? Exacto. Punto de sal, trituraremos y luego pues se puede pasar por un chino si ha quedado un poco así, pero yo creo que ni hace falta. Directamente en batidora, lo que sea, triturarla y bueno, luego la guardamos para ponerla en el plato con las vieras. Muy bien. Y la brandada, ¿cómo hacemos? ¿Qué nos cuentas? Esto, cuéntate, ¿cómo tiene que estar así? Esto, en cuanto hierva un poco, le dejamos un minuto. Como huele el bacalao, ¿eh? Sí. Además, el bacalao se hace con la mirada. Joder, desde luego. ¿Eres bacaladero tú? ¿Eres bacaladero? Sí, a mí me gusta el bacalao. Sí, me gusta mucho. Porque lo que decíamos antes, el bacalao te da otro montón de opciones. Puedes comerlo desde, en tortilla, un revuelto de bacalao. Qué rico. Ya no vamos a empezar con la vizcaina, con el pilpil. Con el tomate. Con la salsa verde. Exactamente. Los cientos rellenos. Exactamente. Vaya colección, ¿eh? Sí, sí, sí. La juarriero. Fíjate, qué rico está bien. Qué rico está la juarriero también. La juarriero está riquísimo. Nosotros, por ejemplo, no hacemos las vieras con la porrusalda ahora, pero sí tenemos un plato que es bacalao a juarriero con vieras a la plancha. Qué bueno. Sí, queda fenomenal, sí. Yo pienso que es un equilibrio bueno, es un equilibrio bonito porque el bacalao en ajuarriero queda más suave. Queda más suave. Y entonces la vieira que tiene ya su potencia, pues es una manera de, con el tomatito y el tal, anima mucho el plato. Sin duda. Entonces vamos a dejar que esto hirva. ¿Cuánto tiempo más o menos hemos dicho? Pues un minuto. Yo creo que ya prácticamente vamos a hacerle una. Venga. Sí. Espera. Hemos hablado antes de uno de los grandes planes del Seraizábal, que yo se lo descubrí cuando fui a tu casa, Alberto. Fui allí a comer, que vino el comer y dice, no, ahora no os vais a ir a casa. Ahora voy a llamar a Arantazu y vais a subir a que os bendigan el auto. Hombre, ¿eh? ¿Fuiste con el coche nuevo? Joder, fui más contento que el copón ahí. Salieron ahí y me echaron la bendición al coche y la verdad que no tuve nunca un accidente con aquel coche. No, ¿eh? No, no. Así que yo animo a todo el mundo que no haya hecho ese plan, que es que lo que hay que hacer es ir a verle a Alberto, comer y luego a bendecir el auto, ¿no? Eso, eso, eso. Sí, 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 típico. El fraile te dará la estampita típica. Propina, un poquito de propinita, taca. Un poco de propina. Es importante. Una cervecita o lo que sea. Es importante. Me acuerdo cuántas veces me ha dicho el fraile que te bendijo el coche. Sí, ¿en serio? No me lo puedo creer. En serio, en serio. Me ha hablado muchas veces de ti. Qué grande. Cuando me ves y a veces sale así la conversación, cuando estás un poco de tertulia y tal. Qué grande. ¿Sueles estar con David, Jorge y tal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquel, el Padre Snal era. Joder, el Padre Snal. Qué grande. Si nos está viendo el Padre Snal. Aquí estoy. No, no se está viendo. ¿No? No. ¿Falleció? Sí. Joder, pues si nos está viendo en el cielo. Miremos arriba entonces el Padre Snal, que todos lo estarás viendo seguramente. Oye, impresionante aquella bendición, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Y un accidente. La verdad que divertido. Es verdad, es verdad. Además era un hombre que le gustaba mucho hablar y os pusisteis allí de chachara. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a esperar entonces esos 20 minutos a que esta producera está resuelta y triturada. Y esto también lo que vamos a hacer es escurrirlo y empezar a triturarlo, ¿no? Esto podemos escurrirlo, sí. Venga, y volvemos. No os movéis todos, ¿eh? Quietos, ¿eh? Robin Food, Alberto Lorza, se la ha dicho a Val. Robin Food. Vaya pinta tiene todo. Sí, sí, la verdad es que ha quedado bonito, bonito. Bueno, lo que has hecho es escurrir el bacalao, quitarle el líquido y triturar el bacalao añadiendo un poquito de la nata y de aceite de oliva, ¿no? Exactamente. Joder. Pues se puede decir que lo hemos emulsionado un poco, ¿verdad? Qué rico. Y qué buena base es esa. Vamos a... Sí, sí, la verdad es que queda rica, queda rica. No queda muy fuerte, que tampoco se trata... Vamos a tocar tres, tres géneros. Entonces, no se trata de que uno pueda con los otros. Entonces, vamos a... Si me echas un poquito de leche... De leche, ¿vale? Sí, eso es la leche y la nata que hemos cocido. Además, la brandada funciona en caliente y funciona en frío, ¿verdad? Sí, 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 tranquilamente. Puedes hacer desde canapés hasta pinchos como plato principal. Riquísima. Sí, hombre. Sí, hombre. Tú me dices, ¿eh? ¿Aceite de oliva? Pues sí, un poquito de aceite de oliva y yo creo que ya está. Así. Tú me dices, ¿eh? Sí. ¿Listo? Ya está. Vale. Listo. Perfecto. Perfecto. Entonces, retiramos... Tiene punto de sal. Habrá que probar, ¿no? Sí, 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 sí. Habrá que probar. Gracias. Qué rico, ¿no? Sí. Qué sabrosa está. Sí, la verdad es que... Guau, qué buena, tío. Guau, está impresionante. Qué rica, ¿no? Está muy rica. Joder, qué rica. Está muy rica. Guau, vaya base. Bestial. Sí. Ahora, ya tenemos... Le hemos metido el turmis también. A la porrusalda. A la porrusalda. Porque también tiene un puntazo. La porrusalda está riquísima, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Esto le gusta todo pichichi. Hombre, yo creo que habrá gente que diga que no ha comido una porrusalda en su vida. Sí, desde luego. Sí, sí, desde luego. Puede ser un poquito más fuerte, puede ser un poco más ligerita, pero bueno, yo creo que... Fijaos qué textura más rica tiene, ¿eh? Qué sabrosa. Y qué textura le da la patata. Le da una textura fenomenal. Ahora vamos a marcar las vieiras. Perfecto. Antes hemos explicado un poco el tema de las vieiras, la diferencia que tienen unas a otras. Y lo que hemos hecho es coger de aquí las vieiras, les hemos quitado, igual se ve mejor aquí, les hemos quitado el... Intestino, el coral, todo eso, ¿no? Sí. Además, eso sirve para guisar, ¿no? Para hacer caldo, para hacer jugos, vinagretas, un montón de historias, ¿no? Con eso se hace un montón de cosas. Antes, como tú decías, en Galicia se lo comen enterito, pero... Joder, enterito, ya lo creo. Sí. Bueno. Vamos a marcar. ¿Zapatilla ahí, no? Sí, sí. Un poco de zapatilla que coja color. Y luego ya vamos emplatando en el plato. Perfecto. Alberto Lorza, ¿eh? ¿Se realizaba el de Dato de Aranzanzú? Oñate, vaya ciudad también es Oñate. Vaya sitio más alucinante, ¿eh? Sí, es una ciudad con mucha historia. Es la Florencia de Guipuzcoa, gober. Sí, sí, sí. Histórico, ¿eh? Y vaya gente hay ahí. Sí. Fue la última en la nación Asi Agipuzcoa. Era el condado independiente, con el marqués y el holi, el duque Doñate y... Allí había de todo. Sí, ¿no? Allí había de todo también, sí. Bueno, vamos a darle la vuelta. Te voy retirando ya. La vida es que coja colorcito, que no se pase de cocción, ¿no? No. Esto también enseguida se hace. ¿Sí, no? ¿Apagar el fuego igual o qué? Sí, apagamos el fuego. Venga, listo. Lo que queríamos era un poco, pues, de color. Joder, vaya pinta tiene. Fijaros, se mete en la cámara ahí, ¿eh? Y emplatamos, ¿no? Y emplatamos ya. Venga, pues leña. Porque ya de ahí va a ir directamente casi... Está dentro al plato, ¿no? Sí. Va a ir directamente al plato. Esto lo servimos en plato hondo porque la porusalda es de sorbear y no parar, ¿eh? Sí. Sí, sí, tienes razón. Esto vamos a poner un poco de base. Además, habrá nada aguantado en la nevera unos cuantos días. Sí, sí. En un tupper, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aguanta bien. Con unas anchovitas encima también, como un canapé, que rico, ¿eh? Sí, riquísimo. Y ahora ponemos... Te puso una jarrita. Sí, tengo la jarrita aquí. Ponemos las vidas encima. Son hermositas. Sí. Va, el tiempo que echemos esto... Un poquito de sal, si quieres. Sí. Un poquito de pimienta. Qué rico, ¿eh? Joder. Y nada más, ¿no? Ya nada más, ya nada más. Lo emplatamos, le ponemos una hierbita encima... Y se acabó. Y se acabó. A ver... Joder, estoy más nervioso. No te pongas nervioso, Alberto. Que esto es como si estuvieras en casa. Te ayudo yo, si quieres. ¿No es que te pongas nervioso? No. Yo te voy a ir a dormir, pero a comer. Vale. Oye, que no está mal, ¿eh? Listo, ¿no? Listo. Le vamos a poner una hierbita. Venga, leña. Un poquito de estrope. Le podemos poner un poquito de perejil. Le podemos poner un poquito... Lo que sea. De todo. Para darle un poco de colorido. Se la hizo a Alberto Olorza, campeón. Un poquito de verde, vieiras. Sí. Y bueno, yo creo que es un plato, pues lo que hemos dicho antes, equilibrado. La vieira tiene, pues, mucha sustancia. Joder, sí tiene. Y mucha chicha. Y mucha chicha. Y bueno, pues la porrosalda, que está suavecita hecha. Y la abrandada, que le va a dar un poco de... Le va a realzar. Pues yo creo que el plato... Triunfador. Es imponente. Sin ninguna duda. Ahora vamos a hacer un postre. Crema de queso con unas manzanas riquísimas. Se la hizo, ¿vale? Alberto Olorza. Super crack. Dice que está nervioso. Cuando vaya a notar, ¿yo qué hará? Peor todavía, ¿no? Todavía peor. Joder, encima hay que pagar. Encima hay que pagar. Joder, ya. A queso de pastora, a queso de caserío, ¿eh? Queso de caserío, ¿no? Que mejor dicho, sí, sí, sí. Es un queso artesanal. Vaya pieza, ¿eh? No, sí, es buena pieza. Es un caserío que hace para la familia y para, pues, dos o tres casas como nosotros. ¿Ah, sí? Que tenemos muchísima amistad con ellos y nos venden unos quesos, sí. Está bien, ¿no? Aunque allí tenemos algunas granjas al lado que ya se lo hacen en plan más comercial y ya es ya más de tienda. Esto no vas a encontrar en una tienda. No, ¿no? No. Es un queso. Esto hay que tener enchufe. Más artesanal. Pues sí, sí, porque además que los hacen con cuentagotas para comparar con una comercial, ¿no? Ajá, está claro. Entonces, pues bueno, para lo que nosotros consumimos, pues sí conseguimos. A veces no tienen tanto y compramos lo comercial, ¿no? Está claro. Pero bueno, así, así. Bueno, y luego me mola que tenga humo, que tenga toque de humo. Sí, 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 porque hoy en día ya no se usa tanto. Es pena, ¿eh? Es muy atrevido, sí. Es pena porque yo creo que un queso que bien conseguido el ahumado es un queso que tiene otro sabor. Además, esa particularidad de nuestros quesos. Tiene otro sabor, exactamente. Los quesos de oveja madurados, toda la vida se han ahumado. Exactamente. Y hay que tener mucho valor para hacer esto, ¿eh? Porque lo más fácil es ya dejarlo y punto. Y se acabó. Pero luego darle el toque de ahumado, pues ahí es cuando te la juegas un poco... Sin duda, sin duda. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces con ese queso que está aquí... Con este queso. Que lo que hacéis es cortarlo en cachitos pequeñitos y todo. Cortar unos cachitos y añadimos a la leche con un poco de nata. Vale. O sea, que hacéis una mezcla de nata y leche. Exacto. En cuanto esto hirve lo que hacéis es meter el queso este trofeo. Meter el queso. Vale. Se aparta, se tritura en una termomix y esa mezcla es esta. Exactamente. Esa mezcla es esta. Es esta que está aquí. Exactamente. Vale. Y luego aparte hay unas manzanas, ¿no? Sí. Cuéntanos. Las manzanas son reinetas. Ya hemos comido de estas, ¿eh? Sí, sí. Cuántas. Y qué ricas son. Y qué ricas son. Joder, y un casa toneladas. Manzanas asadas toda la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Descorazonar. Sí. Y hemos tenido en el horno. Sí. Un poquito de azúcar así. Ya se ha templado. Sí, con un poco de azúcar y agua. Vale. O sea, asadas como toda la vida. Asadas como toda la vida. Tienen un poco de azúcar y agua. Sí, sí. Joder, sí. Que es justo lo que le hemos echado. Joder, esto es un tesoro la manzana asada, ¿eh? Eso sí, sí, sí. Luego le hemos quitado la piel. La piel triturada, ¿no? Hemos sacado, sí. Hemos sacado la carne. Y esta es la mezcla, ¿no? Esa es la mezcla. Que en este caso la vas a utilizar para un postre, pero esto también, joder, para platos salados. Eso. Como guarnición, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, también le ponemos como guarnición al foie que hacemos en casa. Qué rico, ¿no? La ternina de foie. Y pues le ponemos un, pues, puré de manzana. Y luego va con un caramelo de pistachos. Qué bueno, ¿no? Sí, sí. Como guarnición del hígado. Para ayudar un poco, sí, como guarnición del hígado. Vale, perfecto. Luego también veo esta hoja de gelatina que está aquí, que lo que también has hecho es remojarla e enterrarla en caliente en esta base que está aquí. Sí, cuando se ha templado un poco. Vale. Una vez de haber hecho, de haber cogido un buen hervor y ya se nos ha triturado casi el queso y tal, una vez de temblar un poco, metemos la hoja de gelatina. Vale, y esa es la mezcla. Y esta es la mezcla. Vale. Que ahora le vamos a añadir un poquito de nata. Vale, nata montada, ¿no? Nata montada. Vale, ¿una cuchara te doy o te vale con eso? No, porque luego voy a mezclar. Vale, perfecto. Gracias, David. Y bueno, pues ya está. Por ahora todo el gusto de esos valles verdes en el que está Alberto. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Manzanas. Han sido, bueno, menos la vieira que en Aranzazu todavía no hemos conseguido hacer vieiras. Pero sí han sido dos platos. Sobre todo el postre ha sido pensado un poco en nuestras raíces y en Aranzazu. Sí, sí. Pues ¿sabes que hay otra cosa de Aranzazu que a mí me perdona? No, no, no. Con las manzanas. Iba a decir, pues las manzanas y tanto como el queso. Y bueno, pues que en general que son ingredientes de allí que conseguimos allí y que por eso pues quedan fenomenal. Joder, y las nueces también es un complemento bueno de esto, ¿eh? Sí, sí, con unas nueces. Así de... Sí, en lugar de estos tarritos, pues los hicimos como capricho, pues con el anagrama de casa y tal, que no se nota mucho, sí. Y bueno, pues la mezcla queda muy bien. Pero sí, se le podía poner alguna nuez, alguna cosita. Y ahora la historia es llenar estos tarros con la crema, ¿no? Con la crema. Llenamos. Sí. Y bueno, pues siguiendo un poco, diciéndoos, es una manera de comer un postre muy, muy nuestro, ¿verdad? Es un postre muy nuestro, porque los ingredientes que lleva, pues son de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es meter un poquito en la cámara y cuando coja un poco de frío, porque todavía está como templado, cuando coja un poco de frío, pues ya queda más emocionado. Vaya textura es para cosas que tiene esta crema, ¿eh? Sí. Tiene una textura fenomenal. Espectacular. Sí. Y luego el punto... Me adelanto, suito, pinche. Sí, 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 no, no, fenomenal. Sí, 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 sí. El lujo es el mío, el tener un pinche así, pero bueno, sí. Le iba a decir antes que, joder, yo creo que hay que acordarse de un amigo, por lo menos un amigo personal mío que es el escultor, Néstor Basterrechea. Sí. Que allí en la cripta de Aranzazú, joder, hizo un Cristo enfadado con el mundo, ¿eh? Rojo, rojo, rojo. Rojo, ¿eh? Y solamente por eso, por el visitar el restaurante de Alberto, vale la pena subir allí. Sí, además eso tiene más historia. El Cristo ese lo quería hacer de espaldas. Es verdad. Sí, lo quería hacer de espaldas porque... Espaldas en el mundo. Sí, él pensaba que ya, pues, la gente ha dado la espalda y, pues, él también estaba, pues, como enfadado. Sí, ¿no? Sí. Y no solamente eso, sino que, por lo visto, le borraron los frescos a Néstor Basterrechea en Aranzasú, por lo visto, ¿no? Sí, sí, tuvo... Se los pintaron de blanco todos y luego los tuvo que volver a pintar de nuevo. Tuvo que volver a, sí, sí, a reconstruir y a hacer un montón de cosas. En fin. Pero, bueno, ya se ha amigado otra vez. Ya han vuelto las cosas a su sitio. Sin ninguna duda. Y ayer nos ha dejado ese Cristo, que es un Cristo rojo enfurecido, ¿eh? Sí, 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 pero muy enfurecido, además. Muy enfurecido. Muy enfurecido. Vamos a dejar esta crema en la nevera y en un segundo terminamos el programa, ¿eh? Vale. Alberto Lorza, se le avisaba Néstor Basterrechea, queso, queso ahumado, queso, joder, manzanas asadas, esto es la bomba de neutrones. No os vayáis. Alberto, la verdad que queda una pocholada, ¿eh? Sí, queda muy bonito. ¿Eh? Queda bien, queda muy bonito. Es un postre fresco y fácil de comer, tampoco es que te llene mucho. Muy sabroso. Yo creo que sí. Bien fresquito. Yo creo que queda bien. Yo creo que además es un aperitivo muy otoñal, ¿eh? Sí, sí, pues por las manzanas y por, aunque el queso hay todo el año, pero también es la época ahora. Sí, sin duda. Ahora es la época. Sin duda. Eso y además de la caza, que yo sé que tú ahora mismo en esta época empiezas a meter caza en la carta. Siempre metemos algún plato que otro. Por ejemplo, de las ensaladas fresquitas de verano, hemos pasado ahora a hacer una ensalada de perdiza escabechada. Joder, qué rico, ¿no? Sí, sí, queda muy rico porque va medio templadita y queda muy bien. Qué bueno. Y aparte, pues meteremos también algo de paloma, algo de estofao, algo de estofao. Qué bueno. Y bueno, pues siempre tiene que haber algo de temporada, siempre tiene que haber. Joder, qué disgusto, qué disgusto. Qué disgusto. Qué voy a hacer con estas becadas. Habrá que comérselas en casa. Sí, haciendo un esfuerzo. Exacto, exacto. Alberto Lorza del Cheleisabal, en el alto de Aranzazu, allí cerca de Doñate, un sitio privilegiado. Hemos hecho dos receptones, ya habéis tomado nota, vieidas, con la purusalda, con la agrandada de bacalao y luego este postre tan, tan, tan rico. Hemos hablado de quesos, de un montón de historias. Hemos hablado de muchas cosas, sí. Bueno, es un placer hablar contigo. Se te ha pasado los nervios, ¿no? ¿Eh? Se te ha pasado los nervios. Sí, sí, sí. Cominado, ¿no? Sí, sí, sí. Eso suele pasar siempre. Al final es cuando ya te has hecho. Al principio empiezas temblando y al final es cuando ya te has hecho. Bueno, todos los que están ahora viviendo en Selayisabal, un saludo, que se den por saludados. Exactamente. Y el que no haya comido en Selayisabal y esté en casa sentando de soja, que levante las posadres y que vaya corriendo a comer esa carta de otoño, esa caza. Bueno, intentaremos atenderle lo mejor posible. A ver cuándo vienes tú. Pronto, pronto. A ver, a ver, a ver. Cuando quieras. Agur. Agur, escarcasco. Agur.